El Ministerio de Gobierno, Derechos Humanos y Trabajo, encabezado por el ingeniero Ricardo Villada, va a suscribir hoy, en el marco de la Ley Micaela, una ley obligatoria para los tres poderes del Estado, con la Oficina de Violencia Familiar de la Corte de Justicia de la provincia de Salta, sumado al Consejo de la Magistratura y a la Escuela de la Magistratura. La importancia de poder formarnos en perspectiva de género y en violencia de género, conceptos y herramientas para que en el momento de tomar cada una de las decisiones hoy de quienes conforman estos espacios, lo hagan con la mirada desde la perspectiva de género. Entendemos que es sumar herramientas y entendemos que esto va a poder llegar a cada uno de los empleados y empleadas que trabajan indistintamente de la jerarquía en este espacio del Poder Judicial. Hemos determinado y hemos avanzado en determinadas instancias, lo cierto es que vamos a aplicarla efectivamente con la certificación de ley Micaela, si bien el Poder Judicial ha avanzado en este aspecto, el ámbito de competencias, la Secretaría de Derechos Humanos, que depende del Ministerio de Gobierno, Derechos Humanos y Trabajo, con lo cual era necesario también avanzar sobre este paso fundamental que implica la firma del convenio y poder certificar quién es ámbito de aplicación hoy en la provincia de Salta. En realidad viene a ser una continuidad lo que sí está predispuesto y previsto que los equipos interdisciplinarios, tanto de la Secretaría como de los organismos firmantes, podamos avanzar, ya el contenido está definido, ya están los módulos ya predeterminados, podamos avanzar de manera inmediata, estimamos que en el menor plazo para que podamos hacer todo el proceso de ley Micaela de manera inmediata.